¿Pero qué fue lo que incautaron los investigadores, Carlos y Ariel? Bueno, hay que hablar primeramente del procedimiento realizado en la casa del diputado Eulalio Lalo Gómez, porque, como bien puntualizábamos ya en el bloque anterior, después de lo que fue esa escena, de la manera en que el parlamentario recibió a la comitiva policial la reacción por parte de los agentes y ese traslado del diputado hasta el hospital regional de Pedro Juan Caballero, como que habilitó un poco a la comitiva a poder inspeccionar la casa y levantar todo tipo de evidencias. Claro, con un poco más de tranquilidad y también con la intervención ya de agentes policiales de criminalística y la observación directa de uno de los representantes de la familia permitió que la revisión de la vivienda fuese un poco más detallada y minuciosa en ese sentido. Entonces se pudieron verificar tanto el dormitorio matrimonial, el dormitorio de los hijos, la sala y otras dependencias más de la vivienda principal que era del diputado Lalo Gómez. Exactamente y arrancamos con lo que nos llamó la atención de alguna forma y creamos como que, como tenía él o por qué o es normal que una persona tenga en su poder documentos de, por ejemplo, la Policía Federal Brasileña. Vamos a puntualizar esto, pero un arma que incautaron de la casa de Eulalio Lalo Gómez es, me decían hoy, es un arma de colección. En una caja de madera que tenía la leyenda Lalo Gómez, diputado nacional, contenía esta arma de fuego de la marca Amadeo Rossi SA de color dorado y mango de color madera. Es un revólver de importante tamaño, se puede destacar en ese sentido, esta arma de fuego. Exactamente. Además de esta arma de fuego, los intervinientes incautaron un maletín de cuero color crudo de la marca Ram con los siguientes documentos. Y aquí entramos un poco, de alguna forma, en lo que queríamos puntualizar. Informe de la Policía Federal de Brasil referente a los antecedentes de Eulalio Gómez. Este documento tenía fecha de 21 de septiembre del año 2023. Este es el informe, Osvaldo Ariel Televidentes, que la prensa brasileña se hizo eco ya desde el año pasado en publicaciones en importantes medios del vecino país que hacían referencia a los presuntos nexos de Eulalio Lalo Gómez con el narcotráfico y sobre todo con esta red encabezada por Jarvis Jiménez Pavao. Claro, con la estructura de lavado que encabezaba Pavao y su hijo Luan. Además de este informe de la Policía Federal, también Eulalio Lalo Gómez tenía con él un certificado estadual de esa fecha, también 21 de septiembre de 2023. Sería aquí un documento de la Justicia Federal referente a antecedentes de Eulalio Gómez. Aquí también otra vez aparece él teniendo o figura un documento de la justicia brasileña que lo tenía en la mira, evidentemente. Exactamente y ya eso, de ese aspecto al menos, la prensa brasileña venía haciéndose eco hasta los últimos meses previos a este operativo de la fase 2 de Pavo Real. Otro documento que estaba en ese maletín de cuero color crudo es una planilla de la firma Paraguay Autopartes y Accesorios. Esta firma pertenece, está a nombre de Eulalio Lalo Gómez. Es de la familia Gómez, justamente esta empresa se encuentra a unas cuadras de distancia de la casa del diputado y fue objeto de allanamiento también en horas de la tarde de este lunes 19 por parte de los agentes fiscales y agentes policiales. También tenía en ese maletín un estado de resultados de la Asociación Rural del Paraguay. Hay que recordar que Eulalio Lalo Gómez fue presidente de la filial ARP en Namambay, en Pedro Juan Caballero. Además de este documento, tenía una planilla con la inscripción Eulalio Gómez, otra planilla de la empresa Salto Diamante S, a que también está vinculada a la familia del parlamentario fallecido. Y justamente en la oficina de esta sociedad descubrieron los agentes intervinientes que funcionaban en la parte posterior del local de autorrepuestos Paraguay Autopartes y Accesorios S.A. O sea, en un mismo inmueble de alguna forma tenían las dos empresas. Sí. Enfrente del local estaba Paraguay Autopartes y en la parte posterior la oficina administrativa de Salto Diamante S.A. También encontraron en este maletín un plan de pago de préstamos de FINEXPAR, actualmente ZBANCO. Y aquí un dato que conecta un poco con otro de los procesados. Y vamos a hablar de lo que es la imputación en sí con el empresario Luis María Azubizarreta, que fue presidente de FINEXPAR, actualmente ZBANCO. Exactamente, porque FINEXPAR había intervenido en la venta de una de las estancias vinculadas al capo narcotraficante Jarvis Jiménez Pavão, específicamente la estancia Negla Potú de la zona de Bellavista Norte, departamento de Amambay. Además, incautaron teléfonos celulares de varias marcas y modelos pendrive y chips para celulares, una notebook que encontraron en la habitación de una de las hijas de Eulalio Lalo Gómez y antecedentes policiales y judiciales justamente que estaban a nombre del parlamentario hoy fallecido. Toda esta lista de evidencias nos da cuenta Osvaldo Televidentes Ariel que los investigadores tienen mucho trabajo que realizar y uno dice, de toda esta carga probatoria no puede ser que no encuentren alguna conexión y sobre todo estos soportes magnéticos que alguna información podrá proveer a los investigadores de Osvaldo. Hay un detalle también, Carlos, que forma parte de cómo Lalo Gómez no estaba exento de lo que ocurría en Brasil, porque ha investigado en Brasil, hace poco el presidente Santiago Peña hacía referencia de que eso se leía en los medios de comunicación, por ejemplo, y por lo visto, a juzgar por la documentación allá en la casa, él monitoreaba la investigación que hacían en su contra. Exactamente, y un detalle porque la gente se preguntará, el arma que incautan de la casa de Eulalio Lalo Gómez y que lo destacábamos en esta placa, es la que estaba guardada, un arma de colección. ¿Qué pasó del arma que él utilizó para atacar o reaccionar contra los policías que estaban realizando el operativo en su vivienda? Y allí la policía o la fiscalía en esta acta de procedimiento destaca que en realidad eso fue levantado por agentes de criminalística de la policía porque una vez que ingresó la comitiva fiscal a la vivienda se percataron de lo que estaba ocurriendo, que había una persona herida, al lado suyo un arma de fuego, entonces allí se hace el reporte a agentes de la criminalística que también llegó hasta la vivienda, Ariel. Exactamente, y otro punto a destacar en este apartado es que luego del ingreso de la comitiva fiscal, es la fiscal Ingrid Cubilla la que solicita la entrega de todos los agentes policiales que ingresaron en primera fila, esto para ser sometidos a pericia bajo el control jurisdiccional, es decir, bajo autorización judicial de la extracción de datos y tener también un soporte en ese sentido en cuanto a la participación de los agentes policiales y cubrir también ese aspecto. Pero hay más evidencias que fueron incautadas por el Ministerio Público, tenemos entendido, Carlos, Ariel, vamos a seguir desarrollando también de manera a entender hacia dónde está apuntando el trabajo de los investigadores. Claro, posteriormente se realizó también el mismo procedimiento de incautación en la casa del hijo de Lalo Gómez, Alexandre Rodríguez Gómez y vamos a ver la placa en pantalla completa también, por favor, para ir destacando estas evidencias que fueron incautadas un fusil de asalto de la marca Colt-10, que es el que estamos viendo al pie de los agentes intervinientes, que es de importante tamaño, así como una pistola de la marca Glock, calibre 9 milímetros, un proveedor con un cartucho y un proveedor con 14 cartuchos. La capacidad de los cargadores de las pistolas Glock depende de la serie en la que vengan saliendo estas armas de fuego y también carnet de portación de armas con validez hasta el 25 de abril del año 2025 y un carnet de tenencia sobre una pistola marca Glock calibre 9 milímetros. Así también, 12 cartuchos de 308 calibre 7.62, un cargador con 20 cartuchos calibre 22 milímetros, un cartucho calibre 1.62 milímetros, una navaja cuchillo táctico con vainas, seis teléfonos celulares de la marca iPhone y un aparato DVR con dispositivo USB. Dentro de estas evidencias que incautaron los agentes fiscales en la casa de Alejandre Rodríguez Gómez, pudimos constatar también que habían documentos y entre esos documentos se mencionaba a una persona, específicamente una mujer, a la cual se identificó como Liz Catherine Laila Villalba. ¿Quién es Liz Catherine Laila Villalba? Ex esposa de Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular, procesado y acusado en el caso Belia Osvaldo, relacionado a los 2.906 kilos de cocaína que fueron incautados en el año 2020 en el puerto de billeta entre bolsas de carbón vegetal. Hay que decir y hay que aclarar también que esta es una versión fiscal, es un relatorio fiscal, pero es un informe que remitieron al juzgado que autorizó este operativo. De hecho, me imagino que todas las evidencias van a pasar al nuevo grupo, o al grupo de investigadores, porque no es el nuevo grupo, porque este grupo va a seguir indagando la causa relacionada al lavado de activos provenientes de narcotráfico, que es lo que le endilgaban al diputado Lalo Gómez. Pero a partir del procedimiento se genera también otra investigación relacionada a la muerte de Lalo Gómez. Exactamente, hay dos vertientes, dos líneas de investigación ya por parte del Ministerio Público. Una, obviamente, la que encabezó todo este procedimiento que lamentablemente terminó con el fallecimiento, la muerte de uno de los objetivos, el diputado colorado Eulalio Lalo Gómez. Pero en esta causa, como destacábamos ayer, hay otros tres procesados. Entre ellos, el hijo del diputado Eulalio Lalo Gómez, Alexandre Rodríguez Gómez, quien allí lo que no quedó claro, Osvaldo y Ariel, es que si él fue realmente hasta la policía, hasta el departamento de policía a entregarse, o a alguna suerte intentando resguardarse de lo que estaba ocurriendo en su casa. ¿Y por qué menciono esto? Porque el propio suplente del diputado Eulalio Lalo Gómez mencionó en Carinal que él manejaba la policía de la zona. Esa es una de las hipótesis también que se maneja en ese sentido, que él fue hasta la dirección de policía de Amambay con una, vamos a decir, con una intención de que la policía que se encontraba en esa sede lo socorra de los agentes policiales que estaban interviniendo en su casa y la de su padre en ese momento. Hay un punto muy interesante, Ariel, porque la primera versión que se dio en realidad decía que el hijo de Lalo Gómez confundió la situación, pensó que un grupo adverso estaba atacando a la casa, no precisamente policías. Por eso él termina escapándose del lugar. Pero a partir de lo que vos estás mencionando, yo entiendo de que Lalo Gómez, perdón, Alexander Gómez, se percató de que eran policías los que estaban irrumpiendo en su casa. Sí, siempre la policía y de acuerdo al relatorio fiscal, los policías y la comitiva que ingresaba iban en voz alta repitiendo que era un allanamiento y que se trataba de la Policía Nacional la que estaba irrumpiendo o interviniendo el domicilio en ese momento. Y también resulta llamativa la situación de la camioneta blanca con la que logró escapar Alejandre Rodríguez Gómez desde la casa del vecino, o sea, desde la casa que se ubica al lado de su domicilio porque estaba la llave puesta y también el control. Es más, hay otro aspecto que nos habían referido también personas cercanas a la investigación de que al momento en que se estaba realizando el allanamiento a la casa de autopartes, Paraguay Autopartes S.A., los agentes policiales le habían alertado eso a la comitiva fiscal y de que se resguarden dentro de ese local porque habían observado un vehículo con características llamativas de color oscuro que se encontraba a cierta distancia observando desde hace ya tiempo el procedimiento. En ese sentido, los agentes policiales inspeccionaron los datos de la matrícula de ese vehículo y observaron de que la persona, o sea, esa matrícula de ese vehículo estaba ligada a la persona supuestamente vecina de Alejandre Gómez desde cuyo domicilio había escapado en la madrugada de ese lunes. Carlos, a partir de todo esto que estamos viendo, ¿pensas que la investigación va a avanzar, que va a dar una respuesta? Porque acá tenemos tesis totalmente adversas, tenemos desconfianza por parte de un sector de la población porque en Pedro Juan no son precisamente buenas las referencias hacia los investigadores, tenemos diputados que están pidiendo la cabeza del ministro del Interior y del comandante de la policía y del fiscal general del Estado, tenemos senadores, el Poder Ejecutivo y si vamos a ir un poco más a lo interno, la cabeza del Partido Colorado que respaldan este operativo. ¿Cómo va a terminar? ¿Pensas que se va a aclarar plenamente? Y hay un informe forense también, Osvaldo, no debemos olvidar lo que mencionó de forma preliminar el doctor Pablo Lemir, director de Medicina Forense del Ministerio Público, que de alguna forma se contrapone un poco a lo que acabamos de mencionar en este acta de procedimiento porque de acuerdo al informe de Pablo Lemir, a Eulalio Lalo Gómez le explotó el corazón, pero literalmente en esos términos habló el profesional y murió en el acto en el momento allí en su casa y uno dice entonces ¿por qué el acta de procedimiento fiscal dice que lo socorrieron y lo llevaron hasta el hospital regional de Pedro Juan Caballero cuando en realidad ya no tenía signos de vida? Son cuestiones, son aspectos relevantes y sumamente importantes para esta investigación que obviamente ahora ese equipo fiscal va a tener que analizar y sobre todo buscar evidencias que sustenten un poco realmente o que confirmen todo el relato que hacen los fiscales que encabezaron este procedimiento. Vamos a seguir todo este caso a través de las plataformas de ABC, Carlos Ortega es parte del crimen y castigo con su bloque El Caso, Ariel Espinosa que está trabajando activamente en la edición impresa y digital en todo lo referente a este hecho que se registró el pasado lunes y que requiere de respuestas por parte de la población. una situación que se da se está investigando nada menos que lavado activo proveniente del narcotráfico crimen organizado básicamente lo otro que ocurre es que uno de los protagonistas muere en esa incursión policial y que ese protagonista era nada menos que un miembro del Congreso Nacional así es que se va a hablar y mucho de todo esto por supuesto tiene que ser plenamente esclarecido. ¡Gracias!